¡Vamos a ver cómo está el campeón de Madrid! ¡Vamos a ver cómo está el campeón de Madrid! ¡Vamos a ver cómo está el campeón de Madrid! ¡Vamos a ver cómo está el campeón de Madrid! ¡Vamos a ver cómo está el campeón de Madrid! ¡Vamos a ver cómo está el campeón de Madrid! ¡Vamos a ver cómo está el campeón de Madrid! ¡Capi! 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 Un llamado para el equipo de ganadores, ¿eh? Un llamado para el equipo de ganadores, que parece que hay dinero, pero para mí. ¡No, no, no! ¡Ah, ya! OK, ¿quieren salir en la prensa en el área del año? ¡Seguro! 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 ¡Está bien, hasta ahí! ¡No hay problema de estar muy bien! ¡Ey! ¡Venme en Ciebal! ¡Venme en Ciebal! ¡Venme en Ciebal! ¡Gracias!